En la barga en los últimos instantes ya van a aparecer por la línea de meta con el pelotón. Que ya se encargó de acabar con la escapada y de buscar ya el ritmo necesario. Ahí está la escapada de un solo hombre, del solo un de las metas que va a conjuntar la victoria. Final, 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 que final, que final. El aplauso muy hielo. La inmesta gana la carrera. ¡Ahí está, viva! ¡Final! ¡Felicidades, campeón! ¡Ganó Martín Barrero! ¡Victoria de Barrero! ¡Segundo y que postigo! ¡Tercera posición para Pablo Canales! Y el grupo Martín Barrero acaba de triunfar en la línea de meta. El ciclista le quitó la meta. ¡Qué final, qué final, qué final! ¡Para Martín Barrero! ¡Ya me celebra aquí el triunfo para el equipo asturiano!